Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y como ya sabéis ha tenido lugar ese parche, esa actualización, esta madrugada del jueves al viernes. Y bueno, vamos a empezar analizando este nuevo parche doble, gente, porque lo han parcheado dos veces y además esta mañana nos han metido también este Hotfix, que aunque no afecta nada al metagame, los otros dos parches de anoche vale la madrugada, sí, así que vamos a ir por partes. El primer parche vale, que como ya adelante implementa el sistema elo, afecta a los señores de aguja blanca, mucho cuidado porque ahora cuanto más arriba estemos como lord, más puntos podemos perder si nos gana gente de rango inferior o que sea una clasificación de lord inferior a nosotros y menos ganaríamos nosotros, así que mucho cuidado porque ahora tenemos el sistema elo y aunque quedemos en una partida segundos o aunque quedemos terceros, si tenemos por encima gente con un MMR mucho inferior al nuestro, podemos perder puntos, gente, mucho cuidado que podemos perder puntos siendo lord, aunque quedemos segundo o tercero, vale, suena un poco hardcore pero es que es así, o sea, imaginaos si ha tenido impacto en el juego este parche, que varios de los tops mundiales, vale, entre ellos uno conocido que ya sabéis vosotros que yo sigo, que es bebé, ha decidido de momento hasta que solucionen o cambien esto o pongan un sistema de elo con más sentido, pues como decía, han decidido no jugar con sus cuentas principales y es que claro, imaginaos, si sois el primero del mundo y quedáis en segundo puesto contra por ejemplo el 500 del mundo, pues vais a perder puntos gente y no pocos y en cambio si ganáis la partida no tenéis nada que ganar porque no podéis subir más en el top, lo mismo también pasaría con gente que está en el top 10, vale, el top 7 del mundo, el top 5 del mundo, ya sé que no es vuestro caso ni tampoco mi caso pero bueno, quiero comentar esto, al estar tan arriba es muy probable, vale, que le toque con gente que tenga una clasificación inferior y seamos sinceros, en este juego sí que es cierto que la habilidad cuenta pero también el RNG gente, no se puede ganar todas las partidas, de hecho todos tenemos partidas malas, de hecho hasta el top 1 del mundo tiene partidas malas, por lo tanto tienes muy poco que ganar y mucho que perder, así que de momento esto es como lo han dejado y veremos como queda el elo en un futuro para los señores de aguja blanca. Y ahora vamos al parche de cambios, vale, que este sí que le pusieron de madrugada, tenemos aquí titulado la actualización en la que finalmente arreglamos al Jaggernaut, por cierto Jaggernaut que ya he podido probar en el directo de noche y bueno, ahora pasaremos a verlo más a fondo, aquí tenemos varios cambios en general, vale, y correcciones, vale, han mejorado bastante la fluidez como funciona en el teléfono móvil y de momento los comentarios que he podido leer son bastante positivos, han dicho que bastante bien va, que muchas gracias por estos cambios, parece ser que poco a poco se va consiguiendo que los dispositivos móviles vayan muy, muy bien, luego tenemos aquí varios cambios a la interfaz de usuario y tenemos un cambio que afecta al tamaño de la interfaz, vale, en pantalla grande y pequeña, bueno, sobre todo para tablets este cambio seguimos bajando, las partidas en grupo ahora comienzan a través del botón jugar, vale, no desde el ready day arriba que era un poquito lioso, se han corregido y arreglado varias cosas, las ventanas emergentes ahora solo se activan en los cambios de rangos mayores, no con los menores, gracias que te pongan ahí la ventana de cuando bajas rango en toda la boca en gigante como si fuese una felicitación, enhorabuena, has bajado de rango, pues bueno, tampoco hace demasiada gracia, ¿no? así que eso lo han quitado, pero va a seguir apareciendo cuando subimos de rango y varias correcciones de errores y mejoras en la interfaz, que bueno, ya hemos visto anoche y la seguiremos viendo en el directo de esta noche, que para todo el mundo que no lo sepa pues siempre suelo estar streameando hora española, vale, a las noches en yugo con 3y barra baja tv, ese es mi twitch, yugo con 3y barra baja tv y estamos dándole hasta que el cuerpo aguante y mejoras en las traducciones, incluidos los yow emparejamiento, vale, estos cambios hacen referencia al otro parche que ya hemos visto sobre los señores de aguja blanca, vale, el elo y que ahora la puntuación inicial al llegar al señor de aguja blanca es 15.000 puntos así que tenemos un margen de subida y de bajada cambios en los errores, que esto es lo interesante gente, llegamos a la chicha juggernaut, furia de la hoja sigue atacando normalmente a su objetivo actual mientras este gira en su torbellino bravo, 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 llevaba como 3 o 4 semanas diciendo por fin le pondrán esto al maldito juggernaut, no hacían más que meterle escambios no hacían más que meterle que tirase la hoja cuando tenía dos objetivos no hacían más que ponerle que la hoja se activase para parar la magia pero el tío seguía sin pegar mientras tiraba la habilidad de los pocos personajes del juego que pierde su dps de autoataques cuando está utilizando la habilidad por fin el juggernaut gente es viable, de hecho me atrevo a decir que está fuerte lo hemos podido probar por la noche y esta noche en el directo si puedo lo piquearé otra vez más para seguir probándolo porque ahora podemos hacer dps con los autoataques mientras tiramos la habilidad, o sea se acabó eso de ver juggernauts con la máscara de robo de vida de lo mala que era la habilidad y que nadie la quería activar seguimos bajando, ogre magi, sed de sangre, vale ahora el coste de mana es 0 y el tiempo de recarga es aún de 5 segundos, vale ya no necesita cargar el mana el ogre magi, simplemente que pasen esos 5 segundos y va a ir buffando al equipo o a sí mismo vamos con el puck, con el pack, cambio de fase, ya no se desencadena si el puck está maldito aturdido u obligado a atacar a un objetivo, vale vamos a ver menos cambios del fase del pack pero ahora sí que purgan los aturdimientos adecuadamente, ok ojito con el razor porque esto me hizo mucha gracia cuando lo vimos por la noche se ha corregido el daño extra a las unidades a una casilla de distancia porque estaba haciendo un 50% más de daño de lo que debía el razor estaba haciendo un 50% más de daño a las unidades a una casilla pero es que estaba haciendo la mitad de daño a las unidades a 3 casillas de distancia o sea, no tenía sentido hacía más daño a las cercanas daño normal a los de 2 casillas y menos daño a los de 3 casillas bueno, 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 bueno vamos con el SK, el Sand King, vale gente se le ha cambiado el veneno y cuidado con el nerfeito duración de la ralentización del ataque pasa de 3,5 a 1,75 daño de área de efecto si el objetivo muere también lo han bajado y el daño de área de efecto al expirar también lo han bajado gente, un poquito de nerfeo para el Sand King sigue siendo viable por ese CC que tiene pero ahora el daño es bastante inferior Sniper, ojo gente otro de los grandes cambios en este parche porque ahora es también, aparte de certero y cazador belicoso, vale se están viendo ya bastantes las builds de belicoso cazador con inventores entre medias y ojito al cambio de asesinar también porque era muy frustrante antes gente, no se reinicie el lanzamiento si muere el objetivo al que estábamos apuntando simplemente cambia el siguiente objetivo válido y continúa allí el snipeo, vale Tide Hunter, también muy interesante este cambio buffito para el Tide Hunter que es una de los frontline que menos estaba viendo porque quedaba un poco fuera de todas las configuraciones se le ha subido la armadura de 5 a 10 se le ha aumentado la vida máxima ojito porque es un cambio muy notable de 850 a 1100 en una estrella pero es que en dos estrellas de 1700 a 2700, vale y tiene la misma vida que el push si lo subimos a 3 estrellas 5500, ya sea que es complicado gente subir un categoría 4 a 3 estrellas pero bueno, creo que es un buffo muy necesario al igual que el daño mínimo y el máximo se ha aumentado un poquito varios fixeos en el funcionamiento de objetos y ojito porque orbe revigorizante además de las acciones actuales divide por la mitad el tiempo restante de los tiempos de recarga activos de los salidos a una casilla de distancia y restaura 25 de maná ojito a este buff que recibe el orbe revigorizante porque es muy interesante lo de reducir el CD en área gema de invocación se ha corregido un problema por el cual la vida adicional no se estaba aplicando a los clones del Arrwarden fijaos que es una global que se utilizaba muchísimo con el Arrwarden y mira por donde no le estaba dando la vida adicional a las copias así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy con todas las novedades que hemos tenido en estos parches desde ayer hasta hoy espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad se agradece un montonazo y suscribiros al canal que no cuesta nada y así no os perdéis nada relacionado con Dot Underlords ya sabéis que también tenéis que marcar la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo porque si no, no sirve nada que estéis suscritos si no os llegan las notificaciones y no os entréis de las cosas ya sabéis que Underlords es un juego que está constantemente en continuo cambio y considero que es muy interesante estar al día en cuanto meten los cambios cualquier cosa que me queráis decir sugerir preguntar como siempre podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios o simplemente en el chat de mis directos gente que como ya he dicho estoy en Twitch todas las noches hora española yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós gracias